Saludos familias de TCPS. Bienvenidos de nuevo. Esta semana estoy grabando la actualización desde el Centro de Educación del Condado Talbot, donde esta noche se celebrará a los estudiantes artistas en nuestra Galería de Arte Anual del Superintendente. Me encuentro fuera de mi oficina, donde hemos exhibido las obras de artes destacadas de este año. Felicidades a todos los estudiantes que están siendo reconocidos este año. Este mes de abril es el mes de la concienciación sobre el autismo. El autismo, o trastorno de espectro autista, abarca con una amplia gama de condiciones que incluyen desafíos con habilidades sociales, comportamientos y comunicación. Según la CDC, el autismo afecta aproximadamente uno de cada 36 niños y uno de cada 45 adultos. Al reconocer este mes, nos sumamos al trabajo para garantizar que las personas con autismo reciban el apoyo adecuado, sean defendidas y para que experimenten una verdadera aceptación. Es la Semana Nacional de los Subdirectores. Estos educadores dedicados trabajan incansablemente para animar a los maestros, motivar a los estudiantes, apoyar a sus directores y crear una comunidad de aprendizaje positiva. También enfrentan desafíos impredecibles que llegan a sus escritorios día tras día. Agradezca hoy a sus subdirectores. Y hoy también es el Día Nacional del Bibliotecario Escolar. También queremos agradecer a nuestros educadores de medios bibliotecarios por su dedicación en ayudar a nuestros estudiantes a encontrar los recursos que necesitan para seguir aprendiendo. Y no se olvide que el próximo lunes 8 de abril, el Condado Talbot experimentará un eclipse solar parcial. El eclipse alcanzará su máximo alrededor a las 3 y 21 de la tarde. Si bien este evento presenta una emocionante oportunidad de aprendizaje, por favor recuerde que son esenciales los lentes solares especializados o los proyectores de orificio esténopeico para proteger sus ojos de los dañinos rayos del sol. Estos lentes deben ser certificados para cumplir el estándar de seguridad. Nunca mire directamente al sol sin una protección adecuada para los ojos, ya que esto puede causar daño ocular permanente. Y por último espero que todos tengan un gran fin de semana y recuerden que siempre es un gran día para el éxito aquí en TCPS.